¡Suscríbete al canal! Su pasión por el oficio lo llevaron a captar lo peor de la condición humana en el conflicto armado, pero también en ese doloroso trasegar conoció la dignidad de las víctimas y aprendió a verlas con un ojo distinto. Habla como un viejo sabio, aunque apenas tiene 50 años. Colorado ha sido ganador de premios nacionales e internacionales de periodismo. Su voz y su lente son únicos y por eso hablamos con él en nuestra serie El País que Queremos. Aquí está su diálogo con Juan David de la Verde. Usted ha retratado múltiples escenarios muy tristes, muy pavorosos de la guerra en Colombia. ¿Qué puede explicar que en Colombia sí haya trapeado tanto con la dignidad del ser humano? Yo creo que eso se lo debemos a la mezquindad con la que la clase política de Colombia ha tratado a su gente y especialmente a la gente de las regiones y a los campesinos. Porque este es un país que todo lo ha estratificado. Este es un país clasista y es un país racista. Se nos olvida que esos que están allá en las montañas y en las veredas son los que producen el alimento, son los que conservan a veces los bosques y esos mismos fueron los que pusieron los hijos para todos los ejércitos. Esos mismos fueron los que perdieron la tierra, fueron los que perdieron la vida y por eso yo digo, fueron humillados y fueron ofendidos. En Colombia en los últimos 70 años han sido asesinados cerca de 600 mil colombianos. Las cifras son brutales, la sangría que ha tenido Colombia es brutal. ¿Por qué, a pesar de semejantes ríos de sangre, Colombia ha sido un país más bien anestesiado y no ha sentido los rigores de tanta violencia? Es que los que ponen los muertos, te decía, ahora son las mismas personas. Es que si los hijos de santos van al ejército, se vuelven portada de revistas porque son muchachos que lucen muy bien. Hay hijos de otros presidentes que se vuelven negociantes, pero a la guerra jamás van a ir los hijos del poder. En este país se banalizó mucho la vida de las víctimas. Es que en este país los medios se especializaron fue en entrevistar comandantes, comandantes del ejército, comandantes de guerrilla, después comandantes del paramilitarismo, alcaldes y gobernadores. Y mientras tanto, la gente huyendo a través de las montañas, atravesando ríos. Las víctimas desoídas. Las víctimas, atravesando ríos, cargando en sus brazos no solamente sus hijos, sino a veces un mico, un cerdo, una gallina. La guerra no tiene rostro de mujer. La guerra no tiene el rostro de esos niños y niñas que huyeron, de esos que resistieron. Y es a esos a los que yo aprendí a enfocar, a ver con mi ojo, a ver con mi corazón. Y esas fotografías mías son para decir, aquí hay un testimonio. Yo vi, yo registré o yo documenté, yo estoy contando una historia. Después, no digan que no supieron. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos en un país tan, primero lacerado por múltiples actores, pero además por una dirigencia política que se ha acostumbrado a atizar esos odios? Este es un país mayoritariamente católico. Soldados, policías, guerrilleros, paramilitares y los muchachos de las bandas, todos utilizan símbolos religiosos. Pero es que este es un país que no cumple no solamente el quinto mandamiento, el de no matarás, sino que es un país en el que se roba. Porque no hemos entendido que la educación es parte de la decencia. Y que más importante que la física y la matemática es la decencia y es la humanidad. Y cuando te planteo eso, es que no es solamente la clase política. Yo le tendría que decir a los obispos de este país, en Colombia, la misma iglesia no ha trabajado para cohesionarnos en la reconciliación, en el amor y en la paz. Estos días en la exposición fotográfica, una persona con mucha formación entró y empezó a mirar la exposición y se quedó perplejo. Y le dijeron que yo era el fotógrafo y se acerca y me dice, dígame, ¿todo esto es en Colombia o esto es de otros países en guerra? Y le dije, no, esto es solamente de Colombia y es lo que yo apenas he visto. ¿Qué tiene que pasar en Colombia con las élites, con el poder, con los que toman las decisiones para que este país entienda no solo las cicatrices de la guerra para que no las volvamos a repetir, sino que salgamos de estos remolinos de violencia? Difícil uno con una clase, a veces, o con muchas personas de esa clase dirigente tan acomodada a ganarse la vida sentada y a robarse el presupuesto. A los que no hay que meter a la cárcel, yo los colocaría a prestar un año de servicio social en las comunidades más apartadas de Colombia, a que vayan a sembrar la tierra y entiendan lo que es producir plátano, maíz o yuca en regiones apartadas, a que entiendan lo que es tener un hijo enfermo y no tener un lugar de salud donde los puedan atender. ¿De una forma digna? Sí, de una forma digna, exactamente. Y a mí, en la casa, que fue el primer espacio en el que me educaron, y luego en la escuela o en la universidad me enseñaron que uno como periodista tenía que mirar de frente y a los ojos, y que merecía mucha más dignidad y respeto las personas que estaban siendo violentadas y que sufrían en mi país que la gente a veces que tiene el poder político o el poder de las armas o el poder económico. ¿Cómo se imagina usted un país mejor? ¿Cómo se imagina usted una Colombia distinta? ¿Qué tiene que pasar? Un país en el que el presupuesto se irrigue, ya te dije que no se lo roben, pero un presupuesto que sea repartido y que entendamos que tiene que llegar a las regiones, que tiene que llegar en escuela y que tiene que llegar en salud, que tiene que llegar en vías, pero tiene que ser también un país que empiece a respetar la naturaleza. Yo creo que en Colombia la violencia no solamente la vivimos los seres humanos, en Colombia la violencia la hemos ejercido contra la naturaleza, en Colombia estamos acabando lo poco que tenemos y la responsabilidad no solamente del gobierno, sino de todos, debería de ser, por lo menos también, proteger un poco lo que nos queda de bosques y ríos. ¿Por qué las víctimas han sido tan ninguneadas siempre? ¿Y por qué el cuento de la memoria nunca pegó en Colombia? Aquí no conocemos de memoria, aquí no conocemos de historia y por eso la repetimos. Yo he sido testigo de la ignominia, pero también soy testigo de la vida, de la resistencia y lo que le estoy pidiendo a este país, oiga, por favor, reconciliémonos. Entonces en este país hay muchas personas sobrevivientes que nos dan lecciones de vida y a esas personas es que yo les hago, digamos también, un homenaje. Este es un país de sobrevivientes, gracias Chucho. A usted Juan David y a Caracol.